¡Aaah! ¡Dítenme brazos! ¡Aaah! Cuando salienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo brilar me caerí en su palpita en su cara en su pelo con tus besos nuestro beso ¡Dice! ¡Aaah! Cuando salienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y en su palpita en su palpita y le diré mientras esto va a mudar y le diré y le diré y le diré en la playa Es un cariño en el sol, hay que ir a la playa Que todo tu cuerpo vibra cerca de mi Es tu patina, es tu cara, es tu pelo Vos lugares los meses o Resul actual Con el buscar en el sol, en el buscar en el sol Vamos al buscar en el sol, en el buscar en el sol Viens?, Venen, Venen, Venen ¿Cuándo cae el falso, cuando cae el falso, cuando cae el falso? ¡Gracias México!